bienvenidos a la segunda serie del megaevento de blackjack en caliente casino bosques en la ciudad de méxico en esta ocasión la bolsa creció a 250 mil pesos y tenemos más de 120 jugadores inscritos y en este momento vamos a ver cómo se encuentra la emoción y cómo van las mesas en esta semifinal y ya nuestras hermosas modelos del caliente squat se encuentran preparadas para nuestra dinámica de los dardos y acá nos encontramos con el señor elías acá les es el feliz ganador del primer lugar de este megaevento de blackjack en caliente casino bosques señores días como se siente muy imagínate super sin palabras sin palabras sin palabras ha participado antes si nunca había ganado pero ya la primera y la próxima va a venir muchísimas gracias señor elías por participar lo esperamos en el próximo evento por supuesto gracias gracias a todos y de esta manera hemos llegado al final de la segunda serie del megaevento de blackjack celebrado acá en caliente casino bosques en la ciudad de méxico muchísimas felicidades a todos los participantes quédate pendiente de nuestros próximos eventos y síguenos en las redes sociales y checa nuestra página web hasta pronto y y y y y y